Estás escuchando el Litoral Podcast, la semana en noticias, el resumen de todo lo que pasó, y tenés que saber. Tenemos por delante 40 días de transición política en la República Argentina. Ya quedó atrás el proceso electoral y se sabe quiénes van a ser los que van a conducir los destinos de la República Argentina, de la provincia de Santa Fe y de la ciudad de Santa Fe. Y en medio de esta transición, la situación económica viene a generar algunas cuestiones muy particulares. La situación que vive la economía tiene su incidencia en los recursos, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, donde el ministro de Gobierno, Pablo Farías, habló del estudio, del análisis, de qué es lo que va a suceder en este mes de noviembre con la cláusula gatillo que significaría de aplicarse un incremento del orden del 5% en los salarios. Hasta hoy, hasta el mes de octubre, la estamos pagando con absoluta normalidad y tal cual lo ha acordado. Desde el mes de noviembre, es decir, los sueldos que se pagan los primeros días de diciembre, estamos viendo cómo va a ser y sabemos que hay dificultades, pero no hay nada definido al respecto. Si nosotros vemos que es imposible acceder al pago tal cual lo venimos haciendo ahora, con normalidad, en forma completa y con la cláusula, bueno, si eso no se puede hacer, las alternativas las veremos en ese momento. Y la posibilidad de poner en dudas la cláusula gatillo no se hizo esperar en cuanto a respuestas desde el sector de los sindicatos de trabajadores públicos en la provincia de Santa Fe. Están exigiendo que se cumpla con la cláusula gatillo a pesar de las dificultades económicas. Los sindicatos del sector público planteamos la exigencia que se respeten los acuerdos paritarios de todos los gremios estatales que en todos los casos contemplan la aplicación de una cláusula de actualización salarial o cláusula gatillo, de modo que frente a estas declaraciones del ministro de gobierno, los gremios estatales ratificamos esta exigencia. Y las cuestiones económicas también pegan en la municipalidad de Santa Fe. Emilio Jatón, mientras estaba transcurriendo todavía el acto electoral de los últimos comicios presidenciales, habló de las dudas en torno al presupuesto y a cómo va a encontrar a la municipalidad cuando asuma. Vamos a empezar a elaborar el presupuesto, por supuesto, con los números que sucedan en la provincia y en la nación. No podemos elaborar un presupuesto si no tenemos parámetros provinciales tampoco. Si no tenemos dinero para pagar, no vamos a tener servicios públicos. Y cómo va esto históricamente, no vamos a tener para pagar los servicios públicos. Y ese es un gran problema. ¿Salario sí? ¿Los arcas quedan con fondo para pagar bien los salarios? No lo sabemos. Y en este contexto también de las dificultades económicas, esta semana a partir de una solicitada en el diario El Litoral, se conoció que Cliva rescindía el contrato para la recolección del servicio de recolección de residuos y limpieza de la ciudad. Una de las dos empresas comunicó que va a abandonar el servicio. Por lo menos, eso es lo que se está anunciando. Esto tuvo sus repercusiones en el Consejo, donde el tema no pasó inadvertido. También Emilio Jatón apuntó a la actual gestión por esta situación que se ha dado con una de las empresas del servicio de recolección de residuos. Desde la municipalidad aseguran que, además de las demoras en los pagos por los servicios, hay otras cuestiones que tienen que ver con esta decisión de la empresa. Nosotros reconocemos que tenemos unos retrasos normales que hacen a la administración con los proveedores de la municipalidad, pero bajo ningún concepto consideramos que ese sea el motivo para rescindir un contrato de prestación pública como es la recolección de residuos. Lo que a nadie escapa es que estamos en un contexto de dificultades económicas, tanto nacionales como municipios y comunas de la provincia, de la cual la ciudad de Santa Fe no es ajena, pero no creemos que ese sea el motivo y lo podemos plasmar porque en Santa Fe existe otra empresa, también que tiene igual tratamiento y, sin embargo, está prestando las tareas y sin ningún planteo de este tipo. Y más allá de todas las cuestiones económicas que influyen en este periodo de transición hasta el 10 de diciembre, el tema de la inseguridad ha vuelto a ocupar los espacios en los medios. En uno de los casos, por un hecho que ocurrió en 2018 en Barrio Roma. Allí, el arquitecto Ariel Castelló fue ultimado de un disparo cuando, junto a otros vecinos, intentó retener al asaltante de una mujer embarazada que, además, había sido amenazada con un arma de fuego. Este hecho conmocionó al barrio Roma en su momento y, por estas horas, se está llevando adelante el juicio con el detenido por este hecho. Se supone que la sentencia se va a conocer la semana que viene. Pero desde la Fiscalía están pidiendo prisión perpetua para el detenido. La pena que pedimos por las calificaciones principales, que son esas dos que mencioné en concurso real y el imputado en carácter de autor, es la pena de prisión perpetua. De modo alternativo, para el caso únicamente y excepcionalmente que no lográramos demostrar en el debate un elemento subjetivo del agravante principal del homicidio, la calificación que vamos a proponer es el homicidio en ocasión de robo agravado por el empleo de arma de fuego y pedimos una pena de 30 años de prisión. Y en materia de inseguridad, esta semana se produjo lo que se conoce vulgarmente como un caso de gatillo fácil. Por lo menos, así lo indican las evidencias hasta el momento. Está detenido un policía de 43 años por haber matado a un asaltante de 17 años en barrio Guadalupe Oeste. Lo que es seguro hasta el momento es que el joven de 17 años había producido un arrebato a una mujer mayor en el lugar. Pero también lo que se conoce y se da ya por hecho que el joven no estaba armado y que el disparo que le ocasionó la muerte fue efectuado desde atrás porque fue herido en la espalda. Esto prácticamente señala o conduce la investigación hacia, como decíamos, un caso de gatillo fácil. La defensora general de la provincia, Jaquelina Balangione, durante esta semana y a partir de este hecho fue muy clara respecto a en qué condiciones o cuándo un efectivo policial puede intervenir utilizando su arma. Este mensaje se lo dirijo a la policía, que hay que ser muy cuidadosos, que aunque una ministra de seguridad diga que están habilitados, no están habilitados. Que no se dejen engañar porque aunque un protocolo te diga que podés tirar directamente, cuando el juez analice el caso en donde ese policía o integrante de la Fuerza de Seguridad está imputado de ese delito, lo va a analizar como corresponde según el Código Penal y según la Constitución, no según un protocolo que jerárquicamente es muy inferior. En esta semana la legislatura también fue noticia porque finalmente y en rápido tratamiento se pusieron de acuerdo tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores para establecer el cupo trans en la provincia de Santa Fe. Ya algo parecido habían hecho algunos municipios y comunas en la provincia, pero ahora ya todo el Estado provincial está comprometido con esta ley de cupo trans. Ahora falta que se promulgue la norma y que se reglamente. Va a permitir, en primer lugar, el cupo laboral trans en la provincia de Santa Fe. Lo que va a hacer, va a venir a descomprimir y a exigir a comunas y municipios, las cuales ya cuentan con cupo laboral trans, a que cumplan con la ley de cupo y las compañeras de sus localidades puedan ingresar a trabajar en el Estado. Esto es muy importante, como decía Alejandra recién, viene a reparar lo que históricamente nos viene haciendo el Estado, que es segregarnos y dejarnos como única alternativa la prostitución como única salida de sobrevivencia. Seguramente muchísimos de los temas que hemos repasado como resumen de esta semana van a tener su correlato en la próxima, sobre todo aquellos que tienen que ver con la transición y las cuestiones económicas y cómo eso incide en este proceso tan particular. Esto fue una producción exclusiva de El Litoral Podcast. Escuchá toda la producción de El Litoral Podcast en ellitoral.com